Poner aquí y grabar. Eso. Bueno, ahora sí, empecemos. Compartí la pantalla. Perdón, perdón, se me va la onda. ¿Cómo se hace? Tú tranquila, si quieres mandar la atención para otra parte, agarra a alguien random y es de una pregunta y ya con eso. Total mala. A ver, ahora sí. Este es una propuesta, mi propia propuesta de taller de guión, de cómic. Así como ustedes comentan, yo, al igual que muchos, empecé así como que haciendo mis cómics. Primero así como que elaborándolos únicamente así como que la historia, los dibujitos. Si bien ya tenía como que algunas bases, específicamente lo que vemos en la primaria, en la secundaria, del inicio, nudo, desenlace, todo esto. Realmente así como que esa fue una única estructura que yo conocía. Bueno, a lo largo de estos años que he estado elaborando así mis cómics, pues realmente, pues sí, así no, no he buscado como que otras estructuras. Y de hecho, tengo como que esta cosa, no sé si a ustedes les pase, que en la escritura se llama efecto túnel, en el que un personaje así está tan concentrado en una cosa que no ve lo demás. Entonces, si por ejemplo está, o no sé, uno apuntando con una pistola a otro, y de repente llega una persona y le golpea con un tubo, ¿no? Entonces, así para nosotros como espectadores, ¿cómo es posible que no se haya dado cuenta de la persona que está al lado, no? O por ejemplo, en las películas de zombies, que está la persona así súper centrada en una cosa y de repente, así, ¿cómo es posible que no vea que viene un zombie y los está atacando, no? Entonces, algo similar pasa en la hora que estamos elaborando nuestros proyectos, nuestros cómics, nuestras escrituras. Hay un momento en el que estamos tan inmersos en eso que estamos creando, que no estamos viendo estos detalles que ustedes mencionan, que, así, siento que no amarra la historia, como que esto, no sé, mi problema específico es que tengo una dificultad muy grande en amarrar los actos de mis historias. Así, el inicio con el nudo, el nudo con el desenlace, como que se siente forzado a la hora de elaborar la historia. Entonces, hace algunos años tomé un taller con este Edgar Clement, la verdad es que no me supieron decir qué es lo que le fallaba a mi narrativa. Yo creo que más bien porque eres niña, pues mejor para no herirte, no te vamos a decir que te vaya, ¿no? Entonces, pero siempre ha estado esta cosa de, es que necesitas leer más, consumir más tele, más cine, más teatro, más cosas, ¿no? Sí, ya lo sé. Yo misma siento que está mal millón, pero dime qué es lo que me está fallando. Entonces, como comento, el año, bueno, sí, el año pasado, ya algunos saben, entró a un concurso de cómic, de Pixelatly, y igual, así, ya venía trabajando con este guión desde un año atrás, igual se sentía súper acartonado, pero estaban todos los elementos, la estructura que yo utilizaba era la de los cinco puntos, y antes utilizaba la del camino del héroe, pero en esta historia no se podía conjugar. Entonces, pues ya me puse ahí, bueno, ya me dijeron que vaya el guión, o bueno, la escritura, me voy a poner a estudiar el guión, y entonces, ah, ya no les comenté, por ahí, al principio del chat, no sé si lo puedan ver, les puse unos materiales, en un drive se encuentran los materiales que estoy utilizando de referencia para este taller, por si quieren descargarlos, y el segundo link es igual de la estructura narrativa de Proct, pero ese ya lo vamos a ver al final del tallercito, ¿no? Nada más para que lo vayan descargando si gustan. Y bueno, estuve buscando libros, estuve viendo así tutoriales, un mensaje en el chat, un mensaje en el chat, un mensaje. Está hasta arriba, ¿no lo puede hacer? Si no, al final se lo vuelvo a pasar. Entonces, ¿qué dice? Me fue la onda en que estaba. Ah, no me olvido. Bueno, la cosa es... ¿El concurso? Ah, ya después del concurso. Entonces, yo tengo el, el, ¿cómo se llama? El héroe de las mil caras, no sé si puedo, te voy a por acá. Es el que estuve así utilizando de referente. Como comento, hay como que cosas que realmente no coinciden con mi historia, entonces busqué el libro del guión de Robert McKee, el de Salva el Gato de Black Snyder, y, ay, no me acuerdo cuál es el otro, no, esa es más reciente, esa me la acaba de recomendar un instructor. Es el, la escritura del arte dramático de, no me acuerdo cómo se llama, Lagos. Este, igual, así estos tres libros ya se los puse ahí en el material del radio. Y, bueno, a mí el libro que me destrabó fue el de Salva el Gato. Y, sin embargo, el de Robert McKee tiene ahí como que temas muy interesantes, pero ahora... Espera, me deja quitar esto. Igual, estuve, de repente pasaron, salieron algunos tallercitos ahí a lo largo del año. Tomé uno, de verdad, ahorita no me acuerdo cómo se llama esta chica. La verdad, no me sirvió, porque así hablaba del guión desde el punto de vista más técnico. Hablaba acerca de los planos, de las secuencias, primer plano, plano largo, el close-up, todo esto. De los elementos de la página del cómic, que son las viñetas, los globos de texto, los onomatopeyas. Pero lo que me sirvió mucho de este cómic es que yo lo que noté, esto a lo mejor va a ser para ti, Sheik. Los chicos que escribían su guión, era como que más un taller de cómic, o bueno, de guión. Enfocado para escritores, para que alguien les dibuje su cómic. Entonces, lo que noté fue que los chicos estos utilizaban estas figuras, estos adornos, que el sol atravesó a través de la ventana y acarició la cara del protagonista y no sé qué tanta cosa. Entonces, este tipo de figuras realmente no nos sirven ni en el cine ni en el cómic. En el cine y en el cómic necesitamos ser muy concisos con las palabras que vamos a utilizar. Como comentas, también como comentas Cela, este, si vas a elaborar, bueno, le vas a dar así tu cómic a una, bueno, escrito a una persona, sí debes de ser muy específico con lo que quieres, con las sensaciones. Es muy complicado, así, esta sensación del calor, del sol en la piel de la persona, se escucha muy bonito en literatura. Pero, ¿cómo haces que el dibujante o que el fotógrafo pueda plasmar esa sensación si no es con diálogo o con texto? Entonces, si debemos de, si vamos a trabajar, igual como en el caso de Steiner y de HR, deben de ser muy concisos con lo que quieren. Así, ahorita, no, no sé, no les debe de importar que si se escucha bonito o muy poético, deben de ser concisos en lo que quieren expresar. Quiero que mi personaje se pare frente a la ventana y luego, por medio del texto, que exprese, no sé, la alegría de vivir, ¿no? Entonces, en el guía de escrito tenemos imágenes mentales, no es pleonasmo, existen las imágenes mentales y las imágenes visuales. Porque ahorita está, no sé si ha notado que en Twitter específicamente les dice que escribas la escena que está en la foto que yo viste, ¿no? No sé si lo sepan, hay computadoras para las personas débiles visuales, ciegos, como quieran decirle, que les leen lo que está en la pantalla. Entonces, a lo mejor a nosotros los que podemos ver, así se nos hace como ridículo, ¿no? De que, ¿qué está viendo una persona en un acantilado viendo el horizonte? Pero no, realmente es por algo. Entonces, las imágenes mentales son, bueno, para la literatura, para el radio, que son imágenes que nosotros vamos a construir por medio de nuestra imaginación, nuestro cerebro. Y las imágenes visuales son imágenes para el cine y para la TV, y también para el cómico, obviamente. Bueno. Como sabemos, esto ya lo han de saber, ya lo han de vomitar, el cómic, que es el arte cinético, es un conjunto de imágenes que emulan el movimiento, y por medio de varios paneles construimos una historia. Y esta se basa en su construcción con planos, así por ejemplo, cuando queremos un plano, así presentar el entorno, vamos a utilizar un plano largo o general, donde se vea así toda la amplitud del mundo, del lugar donde se desarrolla nuestra historia. Si queremos presentar a nuestro personaje, lo vamos a hacer desde un primer plano, donde se vea su cuerpo entero, se vea solo el busto. Así, esto, como comento, es que ya como que para el guión técnico, realmente lo que ahorita me interesa es que trabajemos, es el guión, pero narrativo. Y bueno, ya sabemos, las vistas, los globos, los diálogos, las motopeyas, el tipo de papel, el tipo de formato en el que van a trabajar. Si quieren, en algún momento podemos trabajar con eso, pero ya si ustedes gustan. Pero ahorita sería como que lo más básico. De hecho, esto es como que la mayor parte de los talleres o las mentorías que van a encontrar en internet se van a basar mucho en esto. La verdad es que no he visto que haya mucho apoyo con respecto al guión, a estas falencias que tenemos. Y pues, bueno, como comento, nosotros vamos a trabajar con imágenes. Esto, las imágenes, pues obviamente tienen que tener algo que sea memorable. A esto se le llama pregnancia visual. Que sea algo que podamos recordar. En fin, no sé, a lo mejor los más grandes sí lo ubican, los más chicos no sé. También está la mujer de la maldición, esta mujer toda greñuda, que se desliza por los pisos. Es como que una imagen muy poderosa, que si nos dicen la película, la maldición, la vamos a recordar inmediatamente. Entonces nosotros, como narradores visuales, necesitamos trabajar con este tipo de imágenes. No podemos dejar al azar todo lo que trabajamos. No, o sea, da cuenta de la del aro, ¿no? Sí. Ajá. La otra, la otra. Pero bueno, también ubica la del aro, ¿no? Es el callaco, pero sí, la idea es la mía. Pero también nos acordamos de ella. También, sí, porque son la competencia. Gran película, por cierto. Entonces, este... Así, lo que vamos a ver en este tallercito, Nosotros, obviamente, hay sin número de autores, de referencias, no se casen con lo que les diga, investiguen igual por su cuenta. Esas son como que las referencias que a mí me han servido. Igual, este... Todo esto es para que ustedes manipulen el guión, la estructura, los sentimientos del espectador. Muchas veces creemos que nosotros escribimos, o bueno, la verdad es que escribimos, por, no sé, por la emoción. Yo, específicamente, o no sé, yo creo que la mayoría, tenemos esta imagen visual, no sé, de una escena. Si, por ejemplo, en mi casa, a mí me encanta el shonen, me encantan las batallas, me encanta la reventadera de hocico. Hay, a lo mejor, chicas, que les gusta como que la escena romántica, o hay personas que a lo mejor están viendo así como que la escena del monstruo, o algo así, ¿no? Entonces, nosotros escribimos toda nuestra historia en torno a esta imagen que tenemos. Entonces, por lo regular, como comento, cuando dibujamos, escribimos, lo hacemos más que nada por inspiración, no lo hacemos por rigor. Entonces, mi hermana me decía cuando estaba chica, yo le comentaba que, igual, ella tenía un millón de cómics, de historias, ella sí los escribía, o bueno, más o menos como que hacía los bocetos y todo esto, pero no escribía el guión de ninguno. Entonces, yo le aconsejaba que lo hiciera. Y ella, así, no, es que si lo hago, se me va a ir la emoción, entonces, ya no lo voy a terminar. Entonces, a lo mejor sí lo terminaba, pero a la hora, bueno, ya que pasó tiempo, recientemente vino y estuvo viendo ahí sus escritos, y realmente están los dibujos, pero no está el contenido de qué era de lo que trataba esa historia. Entonces, pues, obviamente, todos esos años de trabajo que hizo, pues, ya los echó a la basura, porque realmente ya no le sirven esos guiones, ya no se acuerda de qué trataban. Entonces, ahora sí, la imagen, volvamos a la imagen. Les digo que se me va la onda, perdónenme. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el caso, aquí tengo una imagen de Uku contra Vegeta, creo que es la imagen, no sé, como que más icónica de la saga. Específicamente, este es el clímax de la saga de los Saiyajins. Esta imagen visual que nosotros tenemos debe de ser el clímax de toda nuestra historia. Entonces, no solamente utilizarla como una inspiración, sino también como una técnica para vender nuestro guión, como lo comentaba ahorita Kostner. Así, si le das un escrito a una persona, así de, pues, lee mi cosa, pues, me da flojera, la verdad. Pero si le muestras así como que una imagen atractiva y le empiezas a actuar todos los personajes, todo esto, igual, también, así, divide tu público. Obviamente, ni tu mamá ni tu primo van a ser así como que tu público. Checa qué tipo de persona es como que la que podría interesarle tu guión y que te pueda ayudar. Y bueno, por aquí pongo otra imagen. Como comento, tenemos algunas personas como que la escritura por medio de esta imagen que nosotros queremos representar. Y hay otras personas, a lo mejor la chica sí lo ubica. Es una novela china, perdón, me gustan las novelas chinas. Específicamente la autora. Al final de sus novelas, así nos comenta, que ella tenía esta visión o sueño donde veía a un niño pequeño que sostenía una flor. No encontré la imagen específica, perdón. Y que estaba en un templo destruido y había un dios caído, ¿no? Entonces, por medio de esta imagen que ella tenía, realizó una historia completa donde, así, no sé, hizo la historia de este dios caído y este niño que se encuentran a lo largo de 800 años y tienen múltiples avatares, ¿no? Me gusta mucho cómo esta autora narra estas imágenes. Entonces, a pesar de que es escrito, tiene una facilidad para evocarlas. Así es, muy sencilla su escritura y, sin embargo, logra que muchos ilustradores realicen estas escenas. Entonces, también depende mucho, así que es lo que les evoca a ustedes. Están trabajando una historia, así que de la historia hacia su guión o de su guión hacia su historia. No sé si quedó un poquito claro eso. O las abuelas. No, yo tengo algo que comentar acerca de eso. Bueno, obviamente conozco a la autora y conozco las historias, pero lo interesante aquí es que, como dice, es algo bastante sencillo de primera vista, pero cuando salen los fanarts y cuando salen las imágenes, muchos están como de acuerdo en el tipo de escena que genera. O sea, y estoy hablando de fanartistas que hablan chino y otros que hablan ruso y otros que hablan español. Y como que se ponen, pareciera que se ponen de acuerdo, salen los fanarts y se parecen un poco porque a todos les evocó más o menos lo mismo. Entonces, eso creo que es un trabajo bien hecho. Entonces, también aquí está el trabajo de un artista que tiene la capacidad de venderte, aunque sean con palabras, una imagen. Y esa imagen que evoque sueños, fantasías en el espectador. Entonces, nosotros, nuestro trabajo es precisamente ese. Así no nos vayamos con la finta de que, pues, nada más hago un manga de guamazos y ya. La imagen es lo más importante dentro de nuestro oficio. Y, ajá, ahora, como les comentaba, el guión específicamente no es literatura. No lo vamos a decorar, no vamos a decir palabras bonitas. Vamos a ser muy específicos en lo que queremos de nuestra escritura. Debe de ser conciso. Bueno, ahora, obviamente vamos a tener nuestro protagonista o protagonistas. Así, lo común es que sea un protagonista. Sin embargo, igual, así como comento, depende de nosotros y nuestra propia habilidad cómo hagamos que nuestro público se sorprenda. Por ejemplo, en el libro de Robert McKean, comentan que al principio, yo me imagino que todos lo ubican, psicosis, la chica que matan en el baño. El público se fue con la finta de que la chica era la protagonista. Entonces, cuando a la mitad es asesinada, el público se saca de onda. Entonces, ya nos damos cuenta que los protagonistas eran el novio de la chica, la hermana y el detectivo o algo así, me parece. Entonces, así podemos ver cómo es que el autor no nos muestra así como que un protagonista así como que lineal. Es capaz de jugar con estos elementos y nosotros también debemos ser capaces de jugar con ellos y jugar con las emociones del espectador no burlándonos de él, sino que anticipando sus reacciones y haciendo que tengan este sentimiento de satisfacción. No importa si el final es alegre, es triste o es irónico. Es una de las... ¿Cómo se dice? Mi perro, me la da, ¿no? De los principios que nos narra en su libro Maquí. Y bueno, obviamente el protagonista debe tener aliados. En este caso son aliados. En otros libros los ponen como personajes secundarios. Los personajes secundarios no nada más ayudan a la protagonista en su avatar, ayudar, bueno, hacer su tarea, sino que van a ser un reflejo del prota en otros ámbitos. A lo mejor suena muy burdo, en Naruto. Tenemos a estos personajes satélite, pero que ellos tienen su propia historia, sus propias motivaciones. Entonces, son el reflejo de lo que pretende o de lo que ha vivido Naruto, ¿no? Este Rock Lee, que es la lucha, bueno, que sin talento se sigue esforzando, este Neiji, que es así la genialidad, pero que está súper resentido. Son aspectos que tiene el propio protagonista. Entonces, son un espejo de él. También debemos saber cómo utilizarlos, porque no se vale nada más poner un montón de personajes. Ah, bueno, no sé qué tan bueno sea. Acabo de verla de encanto. los personajes alrededor, a mí me dan la sensación de que son pokémones. O sea, si tienen habilidades, pero realmente no le aportan nada a la trama ni al crecimiento de la protagonista. Entonces, a lo mejor habría, cada quien puede tener así como que su propia visión de esto, pero es así como que el sentimiento que me da, que realmente ponerle muchos personajes vistosos que hagan cosas, realmente no aportan mucho y le quita como que el protagonista y el foco del tema a la trama que estamos viendo. Entonces, debemos tener cuidado. Así, yo lo he hecho, me encanta dibujar personajes y este va a ser esto y el otro y aquello. Hay que centrarnos. Depende, dependiendo de la extensión de nuestro trabajo. Si va a ser un one shot, yo recomiendo que únicamente tengamos el foco sobre tres personajes, máximo cinco. No sé si va a ser una serie más grande, entonces ya podemos empezar a poner más personajes que vayan aportando algo a la narrativa. Pero bueno, eso se supone que no te voy a decir. Ahora sí, los enemigos, o bueno, no precisamente los enemigos, sino los, el antagónico, que es el personaje que se antepone a los, los deseos, el protagonista. A lo mejor no siempre va a ser un personaje, una persona, a lo mejor van a ser instituciones, la sociedad, la familia, van a ser cosas que no, no, no precisamente tiene que ser una persona. De hecho, igual, el protagonista no siempre va a ser una persona. por ejemplo, este, no sé si ubican, ay, ¿cómo se llama? Francisco Dario, que no me parece, que él, sus cuentos son mucho encaminados a objetos, animales. Entonces, tenemos así como que esta gallina que está súper resentida con la familia que la explotó durante toda su vida y entonces, al final, come un veneno para que la familia se muera. Así, nosotros debemos de jugar con estos protagonistas. ahora, esto igual, ya lo tienen así, súper estudiado, lo vieron desde la primaria, qué, cómo, cuándo, dónde, a quién, para qué, por qué, qué onda. Ahí en el drive les puse este librito, se llama Planificador de Novelas. No sé si lo ven. Sí. Ajá. Este, ahí, este, cuando yo perdí mi foco cuando estaba escribiendo el cómic que hice el año pasado, utilicé este porque la verdad, cuando haces más de un solo protagonista, se te pierde el foco de qué es lo que trata. Entonces, así, qué es lo que pasa en tu historia, cómo pasa, a quién le pasa, para qué pasa. Revísenlo, está muy bueno, es, denle like a la página de la chava, se llama Estés, Estés, que recuerdo, ahí lo van a encontrar en YouTube, está de bueno, y les va a ayudar mucho, así viene desde, así, cuánto mide tu protagonista, no sé, qué es lo que le pasa, el tipo de mundo en el que se encuentra, el espacio, el tiempo, viene así muy focalizado, varios detalles, que a lo mejor, si lo escribimos, se nos escapa, pero aquí les va a ayudar mucho a, como delimitar esos detallitos, que a veces se nos escapa y se nos olvida el por qué estamos contando esta historia. ¿Nuda, preguntas aquí? No, vamos a ver, bueno, en mi caso, vamos a ver. Ahora, ¿por qué narrar historias? Todos somos narradores. A esta, habilidad se le llama el storytelling. Desde que nacemos, bueno, cuando tenemos la concepción de nosotros mismos, empezamos a hacer este tipo de historias, preguntar por nuestro origen, tratar de conocer más acerca del mundo y de hecho, así yo siempre lo digo, todos somos dibujantes. Esta es la forma en la que el niño toma conciencia de sí mismo. ¿Qué es lo que hace un niño? Empieza a dibujar su casa, su perro, el sol, a sí mismo, a su familia. Entonces, ese es el momento en que se da cuenta de que es una persona y estos elementos, estos símbolos, empieza a darles una historia. igual, nosotros vamos a decidir cómo es que vamos a narrar la historia. Por ejemplo, en la antigüedad, nosotros sabemos que la alfabetización es realmente reciente. Entonces, cómo es que las culturas educaban, contaban su historia, era a través de las narraciones. Entonces, y también este tipo de explicaciones del origen del mundo, ¿no? No sé, por ejemplo, ahorita que hubo una explosión volcánica y hay tsunamis, las personas hace muchos cientos de años no podían explicar esto que pasaba más que con fenómenos mágicos. Actualmente, pues tenemos explicaciones científicas, pero ellos, era la forma en la que esos fenómenos mágicos les atribuían, no sé, caracteres deidades y al mismo tiempo estas deidades les pedían la protección, la fuerza y, bueno, todo lo que ya conocemos. A lo largo de este tiempo vamos desarrollando las religiones. Entonces, por ejemplo, las instituciones realmente son las que rigen qué es lo que se queda como la narrativa de nuestro pueblo. Por ejemplo, los griegos tenían esta forma muy didáctica de narrar su propia historia que era, por ejemplo, a través de las constelaciones, ¿no? Pues sí, tenemos aquí a Hércules que está a punto de matar al león, la constelación del león, y a los pies de Hércules tenemos al cangrejo que intentó succionarlo hacia el mar, ¿no? Entonces, de repente empezamos a poner, no, pero entonces Hércules, ¿quién era? Ah, pues era un semidios y ¿de quién era hijo? De Zeus. Entonces, por eso es que tenemos que la mitología griega es como que muy uniforme, tenemos una sola versión de todo. En cambio, si vamos a otras mitologías, por ejemplo, la nórdica, la vikinga, tenemos varios mitos acerca de Odín, de este Thor, de Loki, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, con este Moisés, hagamos de cuenta de que estamos 40 años en el desierto. No, ya nos dijeron que no podemos hacer fiestas, no nos podemos divertir, no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a pulir nuestra narrativa. Entonces, en vez de decir que seguimos a un vato nada más porque sí, nos dijo, pues, vengan conmigo, vamos a inventarles una historia así súper fantástica. Este hombre tenía la potestad de Dios y nos liberó de la esclavitud y entonces partió las aguas y para liberarnos le hizo a los egipcios caer un montón de plagas, ¿no? Entonces, vemos que a lo largo de los años la narrativa va cambiando. No es así como que algo que se quede perpetuamente. Es por eso que incluso el Vaticano tiene que tener estos concilios para determinar qué sí y qué no de las escrituras de los apóstoles les serviría para la narrativa, para poder dominar a los cristianos que se les estaban volviendo locos, ¿no? Entonces, igual, ustedes necesitan saber qué es lo que van a narrar. Está bien que narremos así porque sí, de que, no sé, iba yo por la calle y de repente, no sé, iba a cobrar un préstamo que hice o que hizo mi empresa, iba a un otro y de repente un perro sacó un ladrillo y me lo aventó en la cabeza, ¿no? A lo mejor pues suena súper loco, pero es algo que le pasó a alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer este relato que de por sí ya es inverosímil algo así como más fantástico? Igual, la narrativa trata de nosotros, de que esto que llama la atención nuestros deseos, nuestra propia visión del mundo. No sé si lo han notado últimamente como que hay muchas historias que son demasiado similares. Así como que si fuera una lista de compras. Entonces, ya no hay como que esta visión del autor. De hecho, se enojaron muchísimo con este Zack Snyder porque, por ejemplo, la película de Batman y Superman, habiendo un cómic, el director hizo lo que quiso. Entonces, pues que el director también es un artista y él quiso poner su visión que ya sabemos que es el ver a los superhéroes como deidades. Entonces, de este modo quiso él narrar esta historia, reconstruirla en su propia versión, en su propio mito. Entonces, así no basta nada más con que tomar así la historia del viaje del héroe. Nosotros también debemos de aportar algo a esta narrativa. y bueno, obviamente necesitamos tener el inicio, el nudo y desenlace. Esto es un arquetipo, son una serie de reglas que nosotros vamos adoptando a lo largo de la historia de nuestra vida. Así como el inicio es el nacimiento, la madurez es el nudo y el desenlace es la muerte. recordemos que el fin del arte es recordarnos la muerte en nuestra mortalidad y entonces por ello necesita evocar como que la belleza de la vida en un espacio congelado en el tiempo. ¿Dudas, preguntas? No, ¿verdad? Todo bien, gracias. Bueno, aunque estoy entregada con lo que dijiste de la Biblia, eso no me lo sabía, ya me dejaste picada, voy a investigar más de rato. Es el ejemplo perfecto de una edición a gusto del cliente. Exacto. Y bueno, las historias son universales, ya lo vimos en el trabajo del héroe de las mil caras de Joseph Campbell, él nos comenta que existe algo llamado el monomito, que es una serie de historias que se repiten de cultura en cultura. Siempre vamos a tener esta historia del héroe que a lo mejor es un semidios que desafía a los dioses o que tiene múltiples tareas para obtener un beneficio hacia la humanidad. o por ejemplo un arquetipo en sí es el tarot. Yo me imagino que todos lo ubican. Tenemos, no sé qué, el loco, el mago, el papa, todos estos elementos en sí es la historia del desarrollo de un ser humano. Entonces, igual esto corresponde a otro autor, a Carl Jung. Es muy interesante cómo él, bueno, Freud así nos decía que nosotros estamos supeditados a nuestra naturaleza, a nuestros deseos, mientras Carl Jung nos decía que nosotros estamos obligados a cumplir un rol social, así convertirnos en proveedores, en el héroe, en la madre, en diferentes tipos de arquetipos. Esos arquetipos son historias que se repiten en todas las culturas. Entonces, por eso es que, no sé, siempre resuena este tipo de historias. Así siempre vamos a ir a ver la historia del héroe que se antepone a la adversidad y, no sé, logra cambiar el mundo, ¿no? Ya tenemos a Matrix, tenemos el Señor de los Anillos, Star Wars, así es la muestra específica de este tipo de narrativa. Y bueno, ahí, este maquín nos comenta que debemos de separar los arquetipos de los estereotipos. ¿Cuáles son los estereotipos? Estas formas en las que el escritor suele como que burlarse. No sé, por ejemplo, el héroe huérfano, así, tenemos el troco del héroe huérfano, siempre, sobre todo en la escritura clásica, vamos a tener esta figura. Si el héroe no es huérfano, entonces no tiene el permiso para explorar el mundo. Lo vamos a ver repetido en sinfín de historias. O, por ejemplo, igual así volviendo al canto o a esta valiente. ¿Cuál es la diferencia o bueno, por qué estas heroínas no tienen este tropo del viaje del héroe que tienen que salir de su casa y las aventuras y todo esto? El tropo de ellas es que tienen que desafiar la figura predominante femenina para ellas poder salir al mundo. ¿Qué pasa si nuestro protagonista varón hiciera eso? Por lo regular, el protagonista varón, si lo hiciera, sería un villano y mataría a su madre. Entonces, no trabaja igual. Así que, eso como nos remonta mucho a estas ideas clásicas de Edipo, esa narrativa donde en la antigüedad tenían esta, si notan, tienen otro tipo de inquietudes. en la antigüedad. Bueno, pienso que también se exploró en el Joker más recientemente. Sí, de hecho, así se notan cuando se antepone a su figura femenina dominante, la mató. Sí, de hecho. Entonces, este, bueno, tenemos, como comenté, ya diferentes estructuras narrativas. la clásica, la aristotélica, perdón, es la de los tres actos, el inicio, el nudo y el desenlace. Este, a los griegos, como comento, qué era lo que les incomodaba, preocupaba, era el destino frente al hombre, frente a los dioses, igual, así, que lo, fueran asesinados por sus hijos, por su descendencia, qué más, que fueran, por ejemplo, con el rey lear, ¿no? De que un hombre poderoso es maniatado por sus propias hijas. Muchas historias clásicas tienen esta misma incertidumbre de que los hombres, específicamente, así, hombre, humanidad, sean dejados así, en su forma más débil frente al mundo. Y, por ejemplo, en la actualidad, no sé, ¿vieron los sustos ocultos de Frankel? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Ya. Bueno, en un capítulo, el búho le pregunta a la autora qué, qué es lo que le temen ahora a los seres humanos. Y ya le contestan que los humanos le temen a su propio interior. Obviamente, Frankel da está inspirada en Mary Shelley, Mary Shelley, que es la autora del romanticismo, que les apremiaba a los románticos, el hombre versus el mundo, el hombre, la sociedad, la familia, tenían como que otro tipo de inquietudes. Entonces, debemos igual así ver qué tipo de inquietudes tenemos nosotros, tiene nuestra sociedad, tiene nuestro cine. Pero bueno, sigamos ahorita. creo que vamos a hablar un poquito más de eso. Aquí pongo la W. Esta igual es una estructura, no encontré al autor, yo creo que ya abordaron el canal. Él nos comentaba que las historias tienen una forma de W, así no es esta línea recta donde tenemos el principio, nudo, desenlace, o bueno, los cinco puntos que sería el principio, el puente uno, punto intermedio, el nudo, punto dos, o puente dos y desenlace. Él decía que a nuestro protagonista debe de tener una caída en la W muy grande que lo haga reaccionar ante sus circunstancias. Entonces, su primera caída es su primer fracaso. Cuando sale de este, tiene una victoria falsa, que es así cuando sube la W. y la segunda caída es cuando se enfrenta por fin a la muerte y al dragón, o en este caso sería al villano, para que al final, según la W, vuelva a salir. Ahorita comentaban la de el Joker. Él tiene una estructura pero en M, invertida. Cada vez que él trata de salir de las circunstancias que lo aquejan, nada más logra hundirse más y más. Entonces, esta es una forma igual de construir así nuestras historias. Esta yo la utilicé mucho tiempo, me funcionaba, pero pues como comento, para historias un poquito más largas a lo mejor ya no conviene tanto. Les pongo la morfología de Prop. Igual ahí está en sus apuntes. Apuntes, perdón. En el link. No encontré la página original. En esa página la, así es, los hago apunto por punto este nos comentaba que todos los cuentos tienen una estructura donde el protagonista debía de quedarse solo, ya sabemos, el protagonista huérfano, este, que tiene un, en este caso, el llamado a la aventura sería que el protagonista necesita obtener algo, por ejemplo, Caperucita que tiene que ir a la casa de la abuela y bueno, son 31 puntos, son muchísimos, ahí revisenlos porque van a ver que están muy buenos, pero sí me falta la página donde estaba, estaba súper explicado cada uno de estos puntos y de hecho cualquier cuento que revisen va a tener la mayoría de estos puntos, así es como una especie de guía que ustedes pueden consultar y está muy buena, igual así, si quieren, pueden consultar otro que se llama el psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettenheim, igual está muy bueno, así nos explica el porqué de estas figuras que tenemos, igual un arquetipo que sería el de la bruja o de la madrastra que es una forma para disociar, que tiene el niño de disociar a su madre que lo regaña de la madre cañosa o afectuosa, entonces, sí, hay muchas, mucha bibliografía, muchas cosas que pueden checar, son muy buenos, da explicaciones a muchas cosas que ahora en el entretenimiento damos por sentado, y bueno, tenemos las islas o los arcos, actualmente en la, específicamente en las historias de shonen, tenemos esto, cada, están separados como en pequeños arcos que son como que esta, ¿cómo se dice? una serie, en un RPG donde el protagonista tiene que sortear diferentes jefes en diferentes niveles, sí, esa forma en la que ahorita están trabajando actualmente las historias, yo creo que las ha estado funcionando bien porque ahorita así, que el arco del tren infinito, que el arco del distrito rojo, que el arco del no sé qué, si observan ahorita todos los shonen están trabajando con arcos y les va a ayudar mucho en el caso de que su historia sea más bien larga o tenga varios capítulos. Ahora sí, el camino del héroe, creo que no les puse una, el link para el camino del héroe, bueno, como comentaba, nos habla del monomito, de un conjunto de estructuras que se repiten en todas las culturas, así, no nada más es el héroe, también hay dioses, diosas, sabios, hay diferentes mitos de acuerdo a lo que desean que conozcamos. Esto es un viaje iniciático, que es un viaje iniciático cuando el niño se convierte en un hombre, hay culturas donde todavía tienen este tipo de ritos de paso en el que no sé, el niño que era cuidado por las mujeres del pueblo, tiene que volverse un guerrero, entonces deben de hacerle, no sé, alguna cicatriz, algún tatuaje o algo y que llegue al estadio de hombre. Entonces, para solventar este tipo de trauma, las culturas inventan estos mitos como para decirle, mira, tenemos un héroe que pasó por esto, entonces, si él lo logró, tú también lo puedes hacer, pues por eso que tenemos mucho esta figura recurrente del semilloso. Y bueno, en el camino del héroe tenemos así, el héroe que realmente tiene así como que su vida pues sí, así normal, así no pasa nada, está feliz, está contento, debe de tener un llamado o bueno, hay algo que le dice, tú eres el elegido, debes hacer algo. En todas las culturas, lo estático es la muerte. Entonces, igual, así le pasa al héroe, nos pasa a nosotros que estamos muy felices en un trabajo y de repente llega el jefe y nos dice que nos tienen que correr porque ya no hay dinero porque la pandemia nos afectó, ¿no? Entonces, eso es una crisis que nos hace que tengamos que salir al mundo y buscar otras oportunidades. Igual con el héroe, al principio el héroe se va a negar a seguir este llamado. Entonces, cuando lo hace es cuando recibe un castigo. Por ejemplo, por lo regular el héroe pierde a su familia, pierde algo muy valioso y entonces es cuando ahora sí tiene que reaccionar y tiene que empezar este viaje. Se va a encontrar con aliados, se va a encontrar con un mentor que le va a enseñar a utilizar su poder, su fuerza interna y obviamente va a tener enemigos, va a tener un momento de muerte en el que el protagonista o nuestro héroe debe de convertirse en una otra persona, en una mejor versión de sí mismo y esta versión debe así, está como que en las historias en los cuentos está representado por la caverna. Entonces, la caverna es la muerte, la salida de la oscuridad y cuando sortea todas estas pruebas que se encuentran en la caverna, por fin va a revivir como un hombre nuevo, va a poder luchar contra el dragón, el villano, lo que ustedes quieran y va a llegar al mundo con una nueva actitud a enseñar lo que aprendió, así, la versión lo que nos viene a la mente más fácilmente al Señor de los Anillos cuando los Hobbits regresan a Hobbiton, se supone que les enseñan un poquito así de lo que aprendieron, pero pues realmente llegan nuevamente a su mundo ordinario, ¿no? Pero ellos están cambiados, sin embargo, el mundo no cambió y pongo aquí la hoja de los tiempos, esta de Black Snyder, la vamos a ver un poquito después porque esta es, habla más específicamente del guión y bueno, los arquetipos ya los vimos un poquito, ¿dudas, preguntas? No, preguntas no. Yo, yo, pero una pregunta, ¿cuál era el nombre que habías dicho? ¿el psicoanálisis de quién, perdón? el psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno de los ajá, ¿de Bruno? Bruno Betelheim, B, B, D, H, no me acuerdo, bueno, Betelheim, no te lo escribo. Ok, gracias. ¿Pudieras dar, por ejemplo, otro ejemplo de la estructura narrativa de W, por favor, para que se me quede un poquito más reforzado? Este, ña, 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 ¿puedo, puedo interferir ahí un poquito? Casi todas las comedias. Un ejemplo, voy a dejar un ejemplo bien burdo, pero puedes hablar como de cinco o seis películas con eso. Es un güey exitoso que se mete en un problema, lo mandan a, los Mighty Ducks, por ejemplo, de Emilio Esteves, es un, es un abogado exitoso, lo manda, se mete en problemas con la ley, lo mandan a entrenar a un equipo chafa, valiendo coche, no lo hacen caso, empieza a enseñarles sus técnicas porque era un experto en hockey y la fregada y más o menos están funcionando, pero empieza entonces a enseñarles a hacer trampa también, empiezan a trabajar pero se decepcionan y caen, tienen su problema con él, se bronquean, empiezan a tener problemas con él, ya no lo quieren hacer caso y al final se enfrentan al equipo campeón y regresa y la reconciliación y ahora sí usan todas las técnicas que les enseñó, ahora sí creen él y él creen ellos y ahora es como no triunfan. Y casi todas las comedias tienen eso, sobre todo cuando el personaje principal está mintiéndole a otra persona que conoce de que es el experto o de que es él, es la solución y aparentemente van a funcionar cuando se enfrentan y se dan unos trancasos porque no funcionó, no aprendieron nada, otra vez se vuelven a pelear, no se vuelven a ver, no se dirigen la palabra y al final se reencuentran porque alguien tiene una visión o vio otra vez regresó a su ranchito, vio que las cosas no funcionan o que ya no puede ser el mismo, todos regresan, se reconcilian y se enfrentan y ganan o es que son miles de ejemplos de películas que puede ser también cuando van a perder el edificio, este grupito que parece que están haciéndola bien, de repente se enfrentan que el maloso les va a quitar el edificio y tienen que ganar un torneo o algo así, inclusive la película de Dodgeball de los quemados con Ben Stiller y con Vincent Bond tiene lo mismo, los gimnasios, pero te digo, es algo que por eso los noté y el camino del héroe como decía Beritus es todo Luke Skywalker, inclusive le puedes aplicar la W a toda la primera trilogía de Star Wars, empieza, está el héroe, pierde su familia, decide ir a la estrella, decide seguir a Obi-Wan, logran destruir la estrella de la muerte, la primera victoria, pero falsa victoria porque después el imperio en la segunda les pone una tranquiza, acaban todos perdiendo, uno pierde una mano, pierden a Han Solo, tienen que recuperarlo, si me explico, y después en la tercera ya por fin logran, la W no la había fijado hasta que lo mencionó ella, me empecé a fijar, oye, si es una estructura conocida, perdón, ya me caí, ahora sí. Bueno, perfecto. Para que ustedes les caiga el 20 y empiecen a relacionarlo con diferentes narrativas, películas, así en este caso son películas, porque es lo que más tenemos a la mano, entonces, inclusive, también, también podríamos revisarlo, bueno, también podríamos revisarlo en cómo aplica a ciertos géneros más que a otros, o cómo se quedan inconclusos en algunos casos, por ejemplo, generalmente, las historias de terror, sobre todo las actuales, son una W, la última patita, ¿no? Para generar esa intención de, ah, sí, pasamos todo lo feo, alguien se muere, ya lo vencimos, y aunque eso podría ser como una B nada más, que es lo de una historia muy, muy sencilla, de repente, sigue vivo, fin, entonces, ya no nos quedamos con la última patita de la W, ¿no? Para generar esa sensación de desasosiego, wey, cosas siguen vivas, en alguna, o algo así, pregunta, 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 y por ejemplo, muchas veces, ¿qué tal si la W, sí está, pero tenemos que verlo desde el punto de vista del monstruo, pierde cuando le empiezan a poner sus trancasos, y al final él gana? Es interesante, es interesante, porque acabamos de decir que también, así como existe la W, existe la M, ¿no? Entonces significa desde qué punto de vista está contada la historia, porque Joker está puesto desde el villano, y eso, que no sea el villano, o sea un poco más, y como autores, también a veces tenemos que decir quién va a contar nuestra historia, porque la historia ahí está, pero un eje respecto a otro podría contarla diferente, eso también es algo, bueno, un buen ejercicio para ver nosotros mismos, qué queremos contar y bajo qué géneros y bajo qué estructuras narrativas nos podría convencer. La de la isla, los islas y los arcos tal vez van a tocar, pero lo primero que pensé fue Kill Bill. ¿También? Es la historia de venganza de Beatriz Quido enfrentándose a todos los divas en orden ascendente hasta que llega con Bill al final. Sí, igual así tiene la estructura del jefe final. Sí, la estructura del jefe final, ella va recuperando sus habilidades conforme va pasando la historia, recupera su arma, recupera su arma, se enfrenta con el otro, tiene una falsa victoria, una caída cuando se enfrenta con el hermano Kill Bill que la sepulta viva y ahí hubiera muerto. Era muy posible que el otro lo hubiera sorprendido en vez de con balas de sal, hubiera sido un balas, ahí quedaba. Eso fue por... Villano. Villano con... Con Ubris, villano con orgullo. De hecho, como comentas en la... ahí es donde encontré esta narrativa de la W, comentan que las historias de Stephen King son la W invertida, así que va cayendo más y más el personaje, o bueno, los personajes en la historia de Stephen King. A lo mejor ahí es un leí. Te la debo. Te aplica. Es que son tantas obras que podemos ver, sí en esta, pero no en esta, porque también cae mucho en el... It es uno de ellos, este, aparentemente lo vences y realmente va a volver a regresar, o es... El problema es que yo tengo un dicho que no hay finales felices, hay finales oportunos. Entonces, la historia tiene un final feliz porque acabas aquí, pero si continúas la historia vas a ver que alguien de los personajes decae enferma y puede volver a regresar al mal en otra forma. ¿Me explico? Y gracias a eso podemos escribir fanfiction. Y ya hoy, ¿no? Y shipping y todo, sí. ¡Oh, oh, oh! Claro que sí. Bueno, entonces, ya tenemos los temas. Como comentaba, los clásicos, así nos decían que, bueno, todas las historias ya están escritas, nosotros únicamente lo que vamos a hacer es transformarlos, fusionarlos, crear otros, pero realmente todas las historias son clásicos del amor, el odio, el miedo, el poder. Como comentaba, las contemporáneas son el hombre versus el hombre, la sociedad, no sé, las instituciones, un montón de cosas, ¿no? Ahora sí, este, esto tiene un poquito que ver con las narrativas que tiene cada pueblo. por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuál es la narrativa predominante? Donde son invadidos y ellos salvan el día. ¿Por qué es esto? Porque son un pueblo invasor. Entonces, ¿cuál es su miedo? Que los invadan. Por ejemplo, así estuve pensando cuál era la narrativa para nosotros y yo creo que es la fantasía de poder. así no porque tengamos allá al santo o a Goku, no sé, o a Masos, sino porque nos gustan este tipo de historias donde el humilde se sobrepone a los ricos o los ricos caen en desgracia. Este es el tipo de historias que más se venden en México. Sí. Entonces, así, ¿qué es lo que queremos? Así, bueno, está Yolanda Vargas Fulci, ¿qué tipo de historias tenían? Más o menos este mismo tropo, ¿no? Unas protagonistas que venían de estratos bajos y que se empoderaban y que se hacían de herencias de esposos ricos. Entonces, yo creo que es más que nada el tipo de tropo o de historias que se venden más fácilmente en México. No porque no haya otros, sino porque nos gustan las telenovelas. Aquí quiero también comentar algo al respecto que también es algo bastante inocuo en términos de censura. O sea, no está mal desear lo que tienen, pero si hicieran una historia donde hablan como de abolir la política, bla, 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 entonces, muchas veces no superarían la censura y que también es un tema en la actualidad para nosotros, por ejemplo, los que manejamos temas románticos pasando al lado adulto, que si realmente a veces tenemos que apechugar y no poder escribir todo lo que queremos escribir bajo la idea de me van a censurar. También es una idea aspiracionista esto, ¿no? Bueno, yo lo uso que veo mucho en las narconovelas, que es como que querer aspirar a tener esa vida por el sentido de que pues la gente quiere dinero fácil, quiere como sentir esa adrenalina y esas cosas, pero pues no se queden a arriesgar a lo que realmente simplifica el narcotráfico. Un ejemplo, por ejemplo, la de narcos de Netflix, si bien no es como, yo no le voy a decir como tan romantizado este asunto de narco, porque como que siempre te lo recalcan este, como terminan todos, pero si nos damos cuenta del lado mexicano siempre hay como que este romanticismo o hasta en las películas, no, las series tipo colombianas, no me acuerdo cuál era el Cártel de los Sapos, una cosa así, no le veía mucho eso, pero yo creo que es más bien la popularidad de esto por nuestro contexto en general en Latinoamérica, que todo el mundo quiere dinero para pronto, muchas veces se alaba esto de tenlo como sea, pero tenlo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, por ejemplo, este Edgar Clement, así nos comentaba en un taller, que la narrativa del mexicano se rompió hace mucho tiempo, que era que lo que nos decían, que el, no sé, si tienes, si sabes golpear, te puedes hacer un boxeador famoso, si sabes cantar, puedes ir a la televisión y, no sé, ganar un concurso y volverte famoso. Así porque Juan Gabriel así es súper querido, porque tienes, su historia tiene este mismo troco del humilde que triunfa, ¿no? Entonces, actualmente no tenemos esta, ya no sabemos qué tipo de historias son las que contamos, porque, igual, vean ahí, este, el canal de Beca Salas así tiene videos muy buenos donde analiza esto, sobre todo esta de Narcos que comentabas ahorita en vídeo, y así comenta que las telenovelas tenían una función educadora para las personas que venían de los pueblos de los ranchos a la ciudad y les enseñaban cómo es que tenían que comportarse y aspirar a volverse los señores o las señoras de la casa. Pero, actualmente, así tenemos esta cosa de que, pues, que ya no nos sentimos identificados con eso porque ahorita vivimos en una época o, bueno, así los que estamos aquí, pues, que ya estamos educados. Entonces, a lo mejor nuestros papás, nuestros abuelos difícilmente terminaron la primaria si es que saben escribir. Y entonces, las narrativas de ellos, las historias que a ellos les interesan son muy diferentes a las historias que ahorita nos interesan a nosotros. Comentaba ella que, por ejemplo, la de Shanshi, le habla a un público millenial que ya está educado, que no sabe qué hacer con su vida ni con su tiempo. Así que, ya no tiene que luchar por conseguir el pan. Así, si quiere, puede tener dinero, si no, no, no le importa tener así como que esta aspiración. Y que era lo que nos decían así las series de los 90. Consíguete una banda, vuélvete rico. Ahorita, ¿qué les dicen? No sé, la narrativa a los chavos, vuélvete tiktoker, vuélvete youtuber, o haz tu canal de Twitch y consigue mucho dinero. Entonces, son diferentes narrativas las que les interesan las diferentes generaciones. Entonces, también nosotros, ¿qué es lo que queremos contar? ¿Qué es lo que nos inquieta realmente? Si no tan, ahorita los cartones o las caricaturas para los niños hablan de inclusión y de otras cosas. ¿Qué nos hablaban las caricaturas de cuando nosotros nos éramos niños? ¿De que debíamos salir del, no sé, del estatus quo? ¿De que debíamos de ser líderes? ¿De que no debíamos de seguir las instrucciones? ¡Ah! Mi perra, perdón. ¿Por qué sí? Entonces, igual, así, ¿cuáles son las narrativas que nosotros vamos a aportar al mundo? ¿Dudas, preguntas? No, no sé. Ah, todo bien. Bueno, considerar como una cuestión generacional es interesante porque como autores probablemente debamos ver a qué generación estamos enfocándonos para seguir como más, yo lo veo como que a veces somos artistas y a veces mercenarios, ¿no? A veces queremos dar nuestra opinión y exponernos como persona a través de nuestras historias y a veces queremos vender. Y entonces, ambos modos requieren cosas diferentes. Pero bueno, solo es eso. Pues es que se puede, en Japón lo hacen, en China lo están haciendo, en Corea también, solo que nosotros pues realmente nos da miedo eso que dices, devolvernos nuestro escrito o lo que hacemos, un producto. pero pues sí, tenemos de dar el salto ya, así de que quiero que me lean, quiero que me lean mucha gente, entonces debo de hacer mis personajes atractivos, debo de estar pensando en medios de consumo, en mascotas, en muñecos, para que esto se vuelva una industria y nosotros realmente sí podemos vivir de lo que estamos haciendo. Pero la bronca es que yo no quiero que me funen. Sí, también. Voy a sacar dos historias y a las primeras tres páginas, ¡ay, es un monstruo! Pero te vuelves más famoso funado que siendo bueno. Yo creo que sí, no, pero y de hecho ahorita que estaban hablando de censura de otras personas. Héroe o mercenario. Héroe o mercenario. Dicen que si mueres joven eres un héroe y si vives más lejos te convieres en villano, pues prefiero llegar desde el principio como villano y ver si te van a dar la vuelta, ¿no? Porque el problema que yo tengo, obtuve, es de que me censuré mucho en las historias y todo por el qué van a decir, qué van a pensar antes de las redes sociales y antes del internet. O imagínense. Entonces lo que yo podría decir ahorita que están pensándola así es como que el doble ahorita con toda la funada pero el problema es que te vas a quedar con todo eso dentro y no vas a hacer lo que realmente quieres. Pero bueno, es que siento que hasta cierto punto somos víctimas de nuestra generación o de las circunstancias. Por ejemplo, ahorita lo que estaba pasando con Marvel y DC que pues han puesto mucho ¿cómo se llama? Guionista progre y por ejemplo los clásicos los mandaron a la fregada y ahorita los están viendo mal en ventas. Incluso Disney ya está entrando en crisis. Entonces, yo me acuerdo porque sigo un youtuber que habla mucho de esto, yo me acuerdo que sacó una noticia, a ver si la puedo conseguir al rato y se las paso a ver y que ahí se las reparto si les interesa que decía que hicieron un estudio de marketing y se dieron cuenta de que su público objetivo no estaba en Twitter. O sea, que la gente que les compraba cómics no estaba en Twitter y que pues el departamento de marketing se estaba jalando las greñas porque donde realmente le estaban sacando dinero pues no eran estos que los fundaban luego en Twitter o cosas así. Y entonces estaban ahorita teniendo crisis por esas ideas. O no sé si conocen High Guardian Spice que igual se volvió muy famosa por tener por gritar soy gay y soy inclusivo pero su historia está muy mal contada. Entonces yo creo que si bien tenemos que escribir para que alguien nos lea también no podemos abandonarnos nuestros ideales o nuestras ideas este en pos de querer ser popular porque pues al final te vas a traducir a ti mismo con esta onda walk es lo que yo he estado viendo por muy gay que quieras hacer a Superman a Batman eso no es lo que los define. Por ejemplo hablando de Yao o DBL yo te puedo decir que por ejemplo regresando a la novela china si Elean si podrá ser gay lo que tú quieras pero también es una persona que ha pasado por mucho sufrimiento y que antes era muy egocéntrico y a partir de que le pasan sus tragedias se vuelve humilde y a lo mejor un poco depresivo pero creció como persona al final de cuentas mientras que aquí lo que yo veo mucho con series es que es gay y su personalidad es ser gay y de ahí no lo sacas y pobrecito pobrecito si lo maltratas o si lo le haces que pasen cosas arregles porque entonces eres una mala persona cuando realmente esa es la vida intocable intocable y no le puedes decir que está equivocada en ningún momento a menos que te vayan a ridiculizar después acto seguido que alguien te corrija si interesante no conozco la novela china que han mencionado ya bastante ustedes pero lo que acabas de describir tú lo que acabas de describir tú es perfecto como creo que deben ser los personajes pasas durante todo este crecimiento ha cambiado por lo que pasas por experiencias y aparte es gay no es gay esa es su historia ok que chido y tengo miles de amigos gays y algunos son exitosos los no y eso o sea no les dio un superpoder ni les abrió ninguna puerta al revés yo abro las puertas a muchos trancasos en los ochentas por eso me queda bueno no voy a meterme en eso ahorita pero por eso me queda gordo que hay mucha gente que se va por la corriente gay ahorita sin saber que realmente tuvieron que ganarse a pulso y a trancasos los derechos que ahora tienen gente que yo conocí que la madre una gente que lo madrearon pero horrible pero el padre nunca nos dijo que era alguien por eso nunca supimos por qué venía amadreado hasta que tuvimos que saber y ayudarle después en otras formas pero entonces hablan de los ochentas los noventas no es de que ahorita mucha gente lo hace por moda porque ay yo no me defino no soy bien güey no sabes no sabes realmente lo que tuvieron que sufrir y todo lo que tuvieron los madrazos y los crímenes y los asesinatos de veras no por usar la palabra les likes que es una mamada pues disculpen es una mamada porque me vayan funando de una vez del taller es una jalada porque eso no te ocasiona absolutamente ningún problema pero ser discriminado y a estar asesinado o no quiero decir violentado voy violentado y sin protección legal eso si era una bronca si y es algo que me cae gordo cuando veo las historias yo no tengo absolutamente ningún problema si un personaje que es gay desde el principio pero me lo estás cambiando de género por moda es lo que se me hace insultante y es lo que como dijiste ahorita es lo que están pasando los editoriales está bien que hayan querido intentar otras ideas y adaptarse a los tiempos pero el problema es que están escuchando un mercado que no compra que no paga que no más se queja pero no trae nada y lo de Sugar Spice no Spice Guard esa madre que me dijo Spice Guard en Spice esa cosa yo lo único que supe era que estaban diciendo todos nuestros repartos de escritorias son mujeres ajá y de qué tal la historia no es que son mujeres inclusivo sí güey pero la historia no es que son mujeres bien por ti con permiso ya no me enteré que fracasó después que tardó tres años creo en salir tres años tres años yo ya no voy a interrumpir tres años en producción y todavía Crunchiro la retrasó un año antes de sacarla a mí me interesó mucho ese caso y me leí todo el chisme ajá y yo de verdad viendo la trayectoria de de Reyes que es el autor yo estoy casi segura que quien ahí metió mano fue Height Lake porque todos los hombres que salen a menos de que sean trans son manos y estoy segura que esas son sus ideas porque esa Reyes no se ve tan tan extrema como que ella lo que quería hacer era más este tipo Madoka Mágica a su estilo pero estoy segura que por combaterla todo el mundo se metió en un charco del que nunca salió no es la que andaban tuiteando diciendo Kill All Men ajá eso es hate play o sea ya es un problema ok vamos a hacer un experimento si yo digo eso Kill All Women ¿qué me va a pasar? pero esta pero esta persona lo hizo y no le pasó nada onta la igualdad onta la igualdad yo creo que ya necesitamos saliendo de temas sí pero por el lado creativo que estamos yendo con la censura y lo que tenemos que pensar también en el lado de las historias ya me caigo perdón más no pero bueno así por ejemplo ahorita la que comentan la de la hija de Starfire así ay Dios otro audio hubiera sonado mejor si no hubiera asociado al personaje a Starfire pero pues necesitan un gancho y en ese caso era Starfire para que pudieran venderlo con la gente que compra cómics porque en caso contrario pues no la gente no se va a interesar en la historia de esta chica con sobrepeso y que tiene problemas por ser hija de un un superhéroe ¿no? pero es que te digo una cosa pudo hasta funcionar ese cliché pudo hasta haber funcionado pero lo que pasó es que la autora al final lo que pasó es que la chava al final quería ser Starfire entonces la odiaba porque no podía ser ahí yo así de güey no mames es que ahí debe haber funcionado tu cliché si tu personaje hubiera aspirado a no ser su mamá desde el principio o no se hubiera traumado cosa que ya había pasado en DJ Montgomery es que ahí es el problema de que cuando creamos nuestros personajes debemos estar muy conscientes de cuáles son los objetivos en este caso me imagino que utilizó el tropo del deseo inconsciente que en realidad quería ser su mamá entonces a lo mejor esto si lo hubiera especificado desde un principio no hubiera chocado tanto como que ah es que le di el plot twist y realmente odiaba a su mamá porque quería ser ella nosotros debemos de saber cómo ir dosificando esta información dentro de nuestra historia para que no sea chocante este bueno sigamos esas son las pequeñas utilizas entre el plot twist y ser incongruente es que bueno lo que yo vi por muchos análisis porque les digo que estuve bien chismosa en el asunto de High Warrior en el país te sientes eres informada eres informada este vi mucho que le recriminaron que es inevitable que como autor tengas tus ideas y de cierto momento tus personajes la apoyen o se vean reflejadas pero nunca tienes que olvidar que tu personaje puede también no pensar lo mismo que tú a lo mejor una idea que tú dices por decir el villano el villano igual puede estar de acuerdo con alguna de tus ideas y ver también lo malo de esas ideas pero nunca tienes que distanciarte de lo que cree tu héroe tu villano tu secundario a lo que tú crees porque entonces ahí ya es cuando tienes un problema yo creo que ahí es cuando viene que una persona que es gay aunque sea muy mala persona no le puedes decir nada no pues no así no funciona ajá entonces yo creo que de ahí viene eso al final no sabes definir tus ideas tus ideales lo que piensa tu personaje y sus ideales igual con el secundario y el villano ok doki bueno tratamos de ir más rápido la narrativa ya sabemos la narrativa es cómo contamos la historia en este caso eso ya sí es más específico del guión cómo va a ser lineal igual inicio nudo desenlace en flashback muchas historias que son así como que más dinámicas utilizan este recurso cuando vemos no sé el final y de repente por medio de recuerdos nos vamos viendo qué fue lo que detonó a esta a lo que estamos viendo al principio de la pantalla o bueno de nuestra historia en la inmediate es cuando la historia ya está empezada ahorita se me escapa alguna idea a ver la clásica película donde pasa una explosión y un guay cayendo a la pantalla se preguntarán cómo es que llegamos aquí sí entonces así ya nos va contando cómo es que se desarrolló eso este tipo de historia en media red es como que para historias de acción donde realmente no nos interesa así saber el planteamiento por ejemplo las películas de los 60 tenían mucho esta cosa de que son muy pausadas la mitad de la historia era la mitad de la película el nudo estaba ahí a la mitad entonces en la actualidad este tipo de historias no nos funciona porque estamos acostumbrados que los 10 minutos ya pasó algo ya nos tienen ahí sujetos de la butaca entonces este tipo de historias de inmediate es eso así que nos esté contando todo el tiempo algo rápido y que nos atraiga y que vayamos conociendo los detalles pero que ya nos tiene ahí cautivos la espiral este por ejemplo es igual así la misma estructura inicio nudo y desenlace pero es una espiral propiamente dicho este tipo de historia lo manejan los seriales donde vemos a lo mejor episodios que tienen la misma estructura básica pero a lo largo de la temporada o de toda la serie vamos viendo que estos episodios van aportando a su vez el crecimiento del personaje que va avanzando en la historia y que nos lleva al final este bueno así para mí el ejemplo clásico es Sailor Moon de que hay episodios que a lo mejor son así como que de relleno pero hay otros que sí nos van aportando detalles a la trama y que nos lleva al final de la temporada y igual los zarcos ya vimos un poquito de los zarcos ya no nos importa mucho esto ahora sí cómo vamos a narrar nuestra historia como un one shot los one shot pueden ser no sé desde una página tres páginas siete veinticuatro treinta noventa más de cien ya sería una novela gráfica y un serial realmente pues ya son varios episodios igual necesitamos saber qué tipo de en dónde vamos a publicar nuestra historia porque pues así nosotros lo sabemos así de sobra no hay editoriales no hay industria de publicaciones en México nosotros tenemos que hacerlo ahorita nos decía Sheik que su pretensión es publicar en Webtoon igual Webtoon ahorita tiene una estrategia ellos están diciendo que cada capítulo debe de tener cuarenta viñetas ellos esas viñetas para ellos son páginas entonces debe de tener igual su principio nudo desenlace bueno el desenlace es el cliffhanger que enganche al siguiente capítulo para que sigas consumiendo y sigas leyendo igual este serial pues sería más que nada a este tipo de de plataforma para cómic impreso pues la verdad no lo veo tan factible ya que seamos honestos como comenté en un principio cuando dibujamos o creamos lo hacemos con inspiración muchos no terminamos nuestras historias entonces si queremos realmente tener así como que algo concreto empecemos por historias de pocas páginas y pues si la vida la posición económica el tiempo el trabajo nos lo permite pues ya nos podemos permitir hacer un serial varios capítulos pero mientras no podamos pues yo realmente aconsejo que hagamos historias cortas igual pueden hacer novelas gráficas y varios capítulos lo que he visto es que las novelas gráficas les toman entre uno y tres años entonces ustedes también sean conscientes de que cuánto tiempo les va a tomar ascenso en su historia y si realmente van a seguir inspirados en esta historia porque por lo regular nos inspiramos en lo que está de moda ahorita están de moda los superhéroes hace unos años nos estaba de moda el mundial entonces qué tipo de historias son las que queremos contar y qué extensión de tiempo ¿todas preguntas? ahora este les comentaba yo el libro que más me ayudó fue el de Salva al Gato de Black Snyder él nos narra bueno la diferencia de por ejemplo el libro de Lagos que nos habla de la estructura dramática pero del teatro y del teatro clásico desde los griegos de Shakespeare así Robert McKee nos habla de las de los arquetipos de los estereotipos de cómo el arte reproduce la vida igual así nos dice que el personaje debe tener un deseo algo que debe o no debe de cumplir este por ejemplo igual regresamos al Joker ¿cuál era su aspiración? seguir cuerdo él no se paró un día y dijo quiero ser un supervillano ¿no? bueno Joaquin Phoenix ¿no? pero las circunstancias lo orillaron a convertirse en lo que vimos al final igual este la peli bueno para ¿qué pasó Nechan? ¿verdad? Oh Nechan ¿ahí sabe de la boca? este está abajo creo no no habla Cana ¿cómo? este se me fue la onda ah nos dice que la película eh ahorita ahorita lo que comentaba ¿no? de que el cómic así como que se les va de las manos cuando realmente no tienen un tema realmente el tema de toda nuestra película o bueno de nuestro cómic se va a ver en los últimos capítulos en los últimos minutos de lo que estamos creando es pues sí la trama o el tema igual nos comenta que el final puede ser el final triste como decías Cosmar el final feliz o el final irónico este así a mí el que me viene el final irónico sería el del planeta de los simios ¿no? donde este pues así spoiler spoiler estaba Chardon Creston en la tierra entonces muchos años después de que la humanidad se destruyó y los simios se evolucionaron ¿no? o por ejemplo la última película que es ¿cuál era? ¿La conquista? la última fue La guerra del planeta de los simios igual así que es la ironía porque este César se convirtió en el que inició el planeta de los simios entonces así tenemos este final como que agridulce ¿no? sobrevivió César pero pues ¿a qué costo? ¿no? nos van a conquistar entonces es este tipo de final irónico que igual tú hablabas donde así a lo mejor es la patita caída de que en vez de salir avante los protagonistas pues realmente nos lleva a un desenlace al final trágico ¿no? otra cosita así bueno la hagamos después irónico ¿tú lo calificarías al final de Seven? no la he visto ¿se las espoileo? no veo feliz ok ok es de un asesino serial que está Brad Pitt y Morgan Freeman tratando de casarlo y está asesinando a la gente usando como motivo los pecados capitales lujuria hambre etcétera etcétera perdón gula perdón y al final lo capturan y cuando lo están capturando llega alguien de digamos UPS entregarles una caja y empiezan a decir pues y el asesino está echando todo su discurso de que no es una casualidad que estos detectives lo estén investigando y lo hayan capturado ahora porque él mismo también era una víctima de los crímenes él era él tenía el crimen de la envidia porque veía a Brad Pitt y lo envidiaba con su familia con su esposa y siendo feliz y todo el rollo tenía buena vida y el otro el otro detective ve lo que hay en la caja y le empieza a gritar a Brad Pitt que no lo siga escuchando que no lo escuche y que no vea lo que hay en la caja y resulta ser que lo que hay en la caja es la cabeza decapitada de la esposa de Brad Pitt entonces Brad Pitt está en este viacrucis de arrestarlo o matarlo cayendo en el pecado de la ira no les voy a decir el final pero eso es a lo que cae el punto por eso te decía que ese sería un final irónico porque por un lado estás es una victoria agridulce lo capturaste pero a partir de lo que va a pasar en el siguiente minuto es donde puede ser si la historia tiene un final feliz agridulce o un final mucho más trágico y totalmente aterrador entonces es lo que por eso pero desgraciadamente no la viste eso no sabemos ir con el ejemplo que tú me estabas diciendo alguien que alguien que la haya visto no pero me acuerdo de una película no me acuerdo del nombre donde se supone que trafican armas que está un chavo del FBI tratando de capturarlo y una de las sesiones finales le dice tú me capturaste felicidades ahora te darán una medallita de honor y te van a decir que me van a soltar porque tu jefe de más arriba necesita personas como yo para que movamos lo que ustedes no pueden mover se refería al tráfico de armas y sí eso pasa que nada más le dan una medalla y lo dejan libre a él por falta de pruebas pues al final todo lo que hizo fue para nada de hecho eso es otro final irónico lo que comentas yo podría hablar también perdón una más vista por todos seguramente Titanic aparentemente es la historia de un romance pero inicia con la primicia de estoy buscando un diamante que al final la viejita vuelve a echar al mar yo creo que tal vez podríamos acomodar en las diferentes estructuras estas historias por la impresión que nos dejan nosotros como espectadores sería tal vez lo más recurrente en este caso que si te generó esa idea de chale ironía en español yo creo que chale es la ironía en el español entonces en el español mexicano porque sí aparentemente para para poder entrar dentro de estos gustos actuales de que la gente está sobre sobre estimulada pues no pueden tener un final feliz y ya requieren algo más que abra las puertas a una segunda parte que te puedan cobrar otra vez o algo así exacto o algo tan memorable así te hizo enojar tanto te hizo sentir tan mal que va a ser memorable desde ese punto de vista pues digamos negativo pero bueno eso es interesante sí así lo que comentabas Cosnar así está aquí nos dice que el protagonista debe de tener esta esta lucha así entre lo que quiere lo que es correcto lo que no puede tener entonces es ahí donde reside que un protagonista sea memorable porque así por ejemplo el Capitán América que todos se quejaron de que era super plano en los cómics en el cine cuando tomó tridimensionalidad en la película del soldado del invierno pero esa la vamos a ver más después entonces igual con este Spiderman tiene esta esta lucha entre lo que quiere y lo que debe de hacer entonces por ejemplo así ahorita lo que se me ocurre pues es Luffy que empezó como un protagonista de shonen genérico buscando el One Piece y a lo largo de estos años que han transcurrido la historia ya ha tomado una una dirección que realmente lo que narra no es un morrito que va a ser el rey de los piratas que va a descubrir el One Piece sino de la libertad de lo que están dispuestos a hacer para tener su propia libertad y la libertad de los países y las que visitan entonces así también debemos de ver si nuestro personaje es plano en qué momento lo vamos a hacer evolucionar así lo que dicen ahorita del duende verde que hace que evolucionen las protagonistas no y ya rápido este ahora sí Black Snyder nos comenta que él ha desarrollado como que este libro de Salva al Gato en primera el título de Salva al Gato se refiere a que es que así tiene unos nombres así chistosos pero para que lo recordemos se refiere al Salva al Gato cuando tenemos a este protagonista cómo le vamos a hacer para empatizar con él tiene que tener una imagen una escena de apertura donde veamos que el protagonista es alguien que sea digno de seguirlo a él así lo pone el protagonista salvando al gato por ejemplo así nos pone el ejemplo de Aladín que roba unos panes pero en vez de comérselos se los comparte ahí a unos niños pobres igual así revisen cualquier película de la actualidad y van a notar que hay una escena de apertura donde vamos a ver el carácter de nuestro protagonista o los protagonistas y entonces van a decir a lo mejor no me cae bien pero me gusta lo que hace por ejemplo así como le hizo Marvel para que nosotros apoyemos a un genocida como lo es Thanos le dolió mucho perder a su hija estaba haciendo su sopita entonces así son estos tipos de elementos con los que podemos jugar ahora él así nos dice que específicamente en el cine tenemos ya tramas establecidas el monstruo en la casa que sería alien todas las películas de terror Freddy Jason cualquier amenaza que se encuentre no solo en la casa en nuestro país en nuestro pueblo algo que haga que el protagonista deba de luchar por su vida todos estos elementos responden a estímulos básicos que es sobrevivir igual el bello sino de ahora pues así conocemos la historia de los algonautas y todo esto el protagonista debe de ir y obtener algo debe de hacer un viaje iniciático para regresar con una recompensa así no nada más así como que en historias de aventura épica a lo mejor no sé por ejemplo esta legalmente rubia tiene que asistir a la universidad de leyes para obtener supuestamente el amor de su novio esto sería el bellocino de oro pero en el camino se encuentra con que es más capaz de lo que creía fuera de la botella sería más bien el genio donde nos establece qué es lo que pasaría si se nos cumplieran nuestros deseos ayer me parece que pasó una película esa de quisiera tener 30 o algo así son esas películas donde al protagonista se le cumple el deseo y nosotros vemos que al principio pues se divierte le gusta mucho estar ahí en esto pero de repente se va dando cuenta de que realmente era un deseo ¿cómo se dice? superfluo que realmente no lo llenó y necesita regresar a su origen a su base a su familia y todo esto para reencontrarse a sí mismo luego el otro sería como que el amigo en problemas o la pareja en problemas son historias donde una pareja ya sea romántica o de amistad debe de sortear pues sí alguna dificultad entonces alguno de los dos deberá apoyar al otro pero al mismo tiempo van a tener muchos desencuentros y esos desencuentros van a hacer que se consolide o se ropa definitivamente esa amistad y los ritos de paso que serían todas estas películas épicas ya las conocemos no hace falta que las enamoremos igual los amigos que se reencuentran con esas historias igual que se tienen que sortear un montón de adversidades ¿no? la ocasión motivo son esas historias donde el protagonista no evoluciona nos van a enseñar cosas de la naturaleza humana así James Bond este así el que se me ocurra ahorita es este Hércules que en sus novelas o bueno las historias de Agatha Christie nos pone a este personaje que descubre la no sé quién fue el asesino y toda la trama pero él realmente no evoluciona lo que comprende específicamente en el asesinato en el expreso de Oriente es el móvil que hizo que todas las personas se conjugaran para asesinar a una sola persona entonces así es es muy interesante cómo es que Agatha Christie descubre la naturaleza de estas personas que el asesinato no lo cometen por odio sino por amor ajá el tonto triunfante pues ya lo conocemos Forrest Gump cualquier película donde alguien con poca habilidad obtiene el triunfo el éxito en la vida las instituciones serían como que estas películas donde el protagonista tiene que luchar contra el sistema así por lo regular estas películas de corte de pasó en la vida real son mucho esto de no sé la de la lucha por los derechos de alguna minoría igual la del Capitán América podría ser como que un poquito de esto y la de los superhéroes que ahorita ya las vomitamos ya sabemos mucho de películas de superhéroes ¿no? depende de cada autor cuál será el tono que quiere abordar está muy activo el chat pero no lo puedo ver perdón 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 ya para que terminemos rápido ahora rápido el sujeto debe querer un objeto que debe tener un destino y un destino y el sujeto va a tener aliados y oponentes al mismo tiempo vamos a tener la línea argumental principal y la línea argumental secundaria ¿qué es esto? por lo regular nosotros nos damos así con la pinta de que una historia tiene nada más una historia pero al mismo tiempo por abajo se desarrolla otra en este caso yo puse el origen de los guardianes así es como que la película que se me hace más completa que he visto porque así bien tiene el camino del héroe tiene estas cosas que habla Maquía acerca del deseo de la necesidad cuando el protagonista actúa con egoísmo es merecedor de una serie de castigos pero él debe de ver por el bien mayor entonces la línea argumental principal sería que no sé los guardianes tienen que detener al coco de dominar el mundo o algo así ¿no? la línea argumental secundaria sería esta imagen que tenemos al principio donde Jack no no sabe quién es entonces por medio así creemos que así la lucha contra el coco es como que lo más importante sin embargo cuando vemos que Jack tiene que descubrir su origen quién es de dónde salió para realmente tomar su lugar como un guardián más igual la premisa y el leitmotiv es bueno primero la premisa es de lo que trata nuestra historia el punto central y el leitmotiv es en la música es como que esta pieza que siempre resuena en algún personaje así específicamente este Wagner lo hizo con la cabalgata de las bacterias en Star Wars es el tema de Darth Vader o la ahorita actualmente la mujer maravilla que tiene su tema bien padre que siempre suena cuando ella aparece en la escritura el leitmotiv es igual aquel concepto que recae una y otra y otra vez en este caso en la película de Spiderman yo creo que ya la vieron todos o si no la vieron pero ya en spoilers se le dice a Peter o bueno se le dice a Peter que no puede tenerlo todo que debe de elegir si es un adolescente o es un superhéroe más tarde el duende verde le dice lo mismo que tiene que elegir que él es un dios entonces él no no tiene por qué elegir al final Peter si vemos tuvo todas estas al principio cada acto de egoísmo que tuvo le repercutió en un castigo trajo a estos villanos perdió a su tía entonces en el momento en el que por fin ya está decidido a dejar este sueño que tenía de ser ambas cosas se decide por uno por el superhéroe y entonces es cuando el mundo vuelve a su origen a su estabilidad entonces él por el bien mayor debe sacrificarse igual otra cosita que se me olvidó decir hace ratito ahorita estaban hablando de las escenas bueno tú cosas me parece las escenas deben de tener un significado por ejemplo en la escena final cuando Peter va a ver a MJ la escena no trata nada más así de él yendo a comprar un pano no me acuerdo un café no me acuerdo la escena así lo que nos transmite realmente es la dificultad de él para revelarle su identidad recuperar el status quo que tenía si volver a recuperar a su novia y todo esto o sacrificarse y dejarla en la ¿cuál es la